Que lindo es tu, canta ellos, rebanillo su besito Que lindo es tu, cuando te pones pantalón y te tocan por detrás Y el corazón se me permite hacer tu corazón que dirá que no vas a ir más malo El canso debilado, venga al que quiera tocar Vamos a meter una cámara, yo quiero la tuya y la ella es la Rafael Que lindo es tu, cuando te pones tantasиков Que vendria y morir contigo si no no pienso estar hablando por tu corazón Queniej de 20 años, ¿verdad? La gente se me pone controlada, controlada la gente se me pone controlada o no, pero no se necesitan la gente se me pone controlada o no, pero no se necesitan o no, pero no se necesitan o no, así que yo voy a hacer o no, ya está, el sol Ella es el amor una amiguita por la verdad aquella de los juegos y la agrega La música y la música y el de la música y el de la música. Calia Azul, Rihulya Azul con las camisas del marón, Que íbans los han convertido en sus ojos y me quedan casinos. En el mar del 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 mar de mí. que tú no eres lo que has empezado mi mamá conmigo Ah, 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 ah